Hablamos en principio del presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras, quien llamó al gobierno a reducir la brecha de desigualdad social acá en la República Dominicana. Mientras tanto, un economista y un senador reconocen que hay programas del gobierno que han beneficiado a los pobres. Leito Mejía nos cuenta más detalles. Un nuevo informe del Banco Mundial afirma que la erradicación de la pobreza extrema en la República Dominicana se puede alcanzar por medio de mejoras en la política fiscal y social. Esto sugiere que la mejora en la calidad de los servicios públicos puede tener un impacto positivo, significativo en la equidad de las políticas fiscales de la República Dominicana. Este planteamiento del Banco Mundial encontró reacción inmediata del empresario Antonio Taveras, quien llamó al gobierno a reducir la brecha de desigualdad social en la República Dominicana. Es decir, hemos crecido bastante, pero con muy poca equidad. Esa es una de las tareas pendientes que tiene esta sociedad. Es decir, hacerse una sociedad más equitativa. Y eso tiene mucho que ver con la calidad, por un lado, de los servicios que provee el Estado americano, con la agresividad del sector privado para crear empleo, mejorar salario. De su lado, el economista Henry Gebrard reconoce la inversión del gobierno en algunos sectores sociales del país, pero... Tres programas para los cuales entienden que la mecánica hace que están beneficiando menos a los pobres que a los menos pobres. Ese es el caso del Bonoluz, es el caso del Bonogás y es el caso de Promese. Evidentemente, el programa de las farmacias ST Populares dicen que en realidad se ha convertido en un subsidio generalizado porque cualquiera, inclusive el más rico del país, puede ir a comprar ahí medicina. Entre tanto que el senador Borazua, Rafael Calderón, se mostró de acuerdo con el Banco Mundial sobre el avance de la política fiscal del gobierno. Se ha reducido el nivel de pobreza en cerca de 900 mil personas en los últimos cuatro años y eso se debe a la construcción de carreteras, de calles, de escuelas, centros médicos, de deporte, del sistema de irrigación. El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras, dijo que una de las quejas de la sociedad es que a pesar de que la economía ha estado creciendo, el estado no ha sido capaz de igualar los beneficios de este crecimiento. Leighton Mejía, NCDN.